Hola, mi nombre es Gabriela, voy a contar lo que nos pasa a nosotros, a mi y a mi pareja, un 5 de septiembre nos secuestran la moto, nos hacen unas multas, bueno un día antes que nos tengamos que presentar al juzgado para arreglar el tema de las multas, nos llega una celda de notificación de que se habían robado varias motos de la municipalidad ese día y que una de ellas era la de nosotros, nos presentamos a la comisaría con los papeles y bueno, en ese momento no nos supieron decir más nada, la denuncia ya estaba hecha y que bueno, nos presentamos al juzgado para arreglar el tema de las multas y la única recomendación de ahí es que no paguemos nada hasta que no aparezca la moto, así que las multas no las pagamos y bueno, la moto nunca apareció, fuimos a la municipalidad a hablar con los de tránsito y bueno, ellos nos dijeron que no tenían nada que ver y que no, 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 no pueden hacer nada, hasta el momento no, no subimos más nada, no tuvimos ninguna respuesta, la moto jamás apareció y...